La Sonora Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo las heridas ya se pudieron curar Y ahora dime qué se siente al ver al otro llorar De penurias e ilusiones no me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, mirándome a los ojos Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Inocente